Fueron bloqueadas 42 cuentas bancarias del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, debido a sus presuntos nexos con el narco y el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Según la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, que encabeza Santiago Nieto. Se detalló que el monto de las cuentas congeladas propiedad de Sandoval, oscila los casi 70 millones de pesos de dólares, 1.196.417.060.32 pesos. Autoridades mexicanas recordaron que Sandoval Castañeda promovió un juicio de amparo ante el bloqueo de sus cuentas. El cual consiguió en un inicio pero el 1 de julio de 2019, se logró revertir la decisión judicial y se negó la suspensión definitiva ya que se acreditó que la orden de bloqueo respondió al cumplimiento de compromisos de cooperación internacional que llevó a cabo la unidad y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Además, apenas este viernes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompiou, informó que el exgobernador no podrá entrar a Estados Unidos por apropiarse indebidamente de recursos y aceptar sobornos del narcotráfico. El Departamento del Estado informó que también quedaron designados públicamente la esposa del exmandatario, Ana Lilia López Torres y sus hijos Laidy Alejandra Sandoval López y Pablo Roberto Sandoval López. En un comunicado detalló que Sandoval habría recibido sobornos de organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación, Grupo del Crimen encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho y también habría recibido del Cártel de Beltrán Leiva a cambio de información y protección. Recordemos que el 10 de mayo de 2019, en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América, se incluyó a Sandoval Castañeda a la lista de personas bloqueadas, junto con tres personas cercanas y cuatro empresas relacionadas al exfuncionario, por lavado de dinero vinculado con actos de corrupción y nexos con organizaciones criminales como el Cártel de los Beltrán Leiva.